Yo soy un vagabundo, ando por el mundo derrochando amor Yo soy un mujeriego, un hombre muy sincero con el corazón Me gusta la barra, la mujer es buena, vivir con amigos, paseando botellas Me gusta la barra, la mujer es buena, vivir con amigos, paseando botellas Me gusta la vida, me encanta el amor, soy aventurero Con el corazón A mí me gusta la barra, a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda, y darle gusto a mis placeres A mí me gusta la barra, a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda, y darle gusto a mis placeres Yo nunca he sido un santo, hasta como un diablo, yo soy como soy Yo nunca humillo a nadie, no le corro a nadie, yo soy el que soy Me gusta la vida, me encanta el amor, soy aventurero Con el corazón, con el corazón A mí me gustan las barra, a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda, y darle gusto a mis placeres A mí me gustan las barra, a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda, y darle gusto a mis placeres ¡Eso! ¡El aventurero! ¡Lo nuevo, 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 nuevo vecino!